Lo de hoy, el día de ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa dio a conocer que el Cuauhtémoc va a reabrir sus puertas. Las condiciones es que hay semáforo amarillo, ha sido la tendencia este fin de semana más baja en muchos meses que ha tenido los registros de pandemia, de contagios y también de fallecimientos, solamente dos fallecimientos el domingo. Una situación que hace que ante la demanda del público se abra el Cuauhtémoc el viernes para el partido del Puebla de la Franja contra los Pumas. No hay aún venta de boletos, ojo, como usted lo podrá ver, todavía no se mueve eso para que no lo vayan a sorprender y el Cuauhtémoc tendrá un aforo del 30%, estoy hablando de que alrededor de 15 mil personas van a poder asistir con estrictas medidas de seguridad, con protocolos de sanidad, gel, lavado de manos, tema de sana distancia, en fin. Pero el Cuauhtémoc volverá a abrir casi después de un año en que fue cerrado, en que la última vez el público estuvo aquí. Así es que el próximo viernes Puebla contra Pumas en el Cuauhtémoc con público, 30% se acordó el día de ayer. Por otra parte, le comento que en el tema de las vacunas continúa el asunto. Ayer hubo retrasos en la llegada por los operativos de la Defensa Nacional para que llegaran algunos de los municipios que estaban marcados 41, pero hoy continúa. El asunto es que está garantizada la vacunación de todos, o sea que no hay problema. Fue un retraso el de ayer para que llegaran precisamente los biológicos, pero el día de hoy ya están ahí para que se vacunen todas las personas mayores de 60 años en primera ocasión. Le comento esto para que no haya ruido. Todos van a ser vacunados. Por otra parte, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ayer y esta mañana, en la mañana del presidente en Palacio Nacional, ratificó que hay 10 estados donde hay una tendencia a la alza. No es emergencia, hay que estar pendiente. 10 estados, pero muchos de ellos están alrededor de Puebla. ¿Cuáles? Ciudad de México, el estado de Morelos, el estado de México y también Tlaxcala. Así es que hay que tomar previsiones porque este asunto aún no termina. Eso es en este momento lo más importante y esta mañana vacunan al presidente López Obrador allá en Palacio Nacional con una AstraZeneca, será la primera dosis. En otras noticias, ayer la Secretaría de Medio Ambiente del Estado clausuró obras del Ayuntamiento de Puebla en la 8, 10 y 12 Oriente Poniente. Empezaban a levantar los adoquines para colocar pavimento hidráulico, pero no hay permisos y por lo tanto se tomó esa determinación de clausura ayer, mismo cuando apenas habían empezado. Por otra parte, le comento que hay amparos, por lo menos siete amparos se tramitaron el día de ayer de exfuncionarios públicos, expresidentes municipales y algunos candidatos. Por ejemplo, Edmundo Tlategui de San Andrés, Cholula, que solicitó un amparo ante la posibilidad de que haya una denuncia. Hoy la Auditoría Superior ha insistido que se va a actuar y que los procesos judiciales van a continuar en contra de quien haya cometido peculado y también malversación de fondos públicos. Por lo menos, siete han presentado amparos y podría pensarse que habrá más. En otras noticias, le comento que ayer vecinos de Amalucan, del mercado de Amalucan, cerraron una avenida hacia Tehuacán porque están insistiendo en que se lleve a cabo la obra de devolución del mercado. El asunto sigue ahí pendiente. En otras noticias, le comento que ayer el empresario Alonso Ancira, que fue dueño de Altos Hornos de México, logró su libertad. Y cómo la logró, va a pagarle más de 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos por agronitrogenados, una empresa que en su momento se consideró que la había vendido mucho más cara de lo que valía. Así es que Alonso Ancira ayer mismo salió en libertad. Por otra parte, Puebla, de acuerdo a una encuesta del Inegi de Percepción sobre la violencia, 8 de cada 10 poblanos nos sentimos inseguros. Y los lugares donde nos sentimos inseguros son los cajeros, los bancos y también el transporte público. Por otra parte, la Universidad Iberoamericana dio a conocer que más de 7 mil, más de 7 mil personas han desaparecido en Puebla en los últimos años. Y de ellas, la mayoría, el 52%, son niñas que van de los 10 a los 18 años de edad. Por lo menos 17 empresas poblanas han presentado amparos contra la reforma a la ley eléctrica. Y esta mañana el diputado poblano Ignacio Mier, que es coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Federal, dijo que antes de que termine abril habrá de legislarse por la reforma al Poder Judicial. Lo que no queda claro todavía es si va a pasar la ampliación del periodo para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el INE, el día de ayer, determinó que una medida cautelar para que se bajara la mañanera del viernes pasado, donde el presidente promovía sus programas sociales. Lo de hoy.